Vale, vamos con mucho cuidado por los suministros, vale, voy a ir poco a poco, no tenemos prisa por ganar esta guerra ¿Cómo, cómo, cómo que han subido Diario Desarrollo de... Nah, es troleada, ¿no? Es troleada, ¿no? ¡No! ¡Diario Desarrollo del Hoi 4! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Chicos, vamos a echarle un vistazo, vamos a echarle un vistazo Diario Desarrollo del Hoi 4, chavales Es Navidad, pero dice un deseo, ¿eh? Es Navidad, es Navidad, chicos Bueno, a ver, no pone Diario Desarrollo en sí Las Paces ¿Van a reworkar las Paces? Esto puede ser muy Poggers, ¿eh? A ver, no se llama Diario Desarrollo Se llama Esquina del Diseñador Conferencias de Paces Y tendrán Paz, ¿no? Creo que esto es una referencia bíblica Saludos, caballeros Ha sido... Ha pasado bastante tiempo y tanto, tío Literalmente, el último contenido que hemos tenido de Hoi 4 fue lanzamiento Siendo honestos, el lanzamiento de Nosted Back en noviembre del año pasado Planeamos como seis meses sin contenido, ¿no? Ha sido un tiempo desde nuestra última actualización en los planes futuros de Hoi 4 Pero os vamos a mostrar algo del trabajo en el que hemos estado trabajando Vamos Antes de empezar os queríamos indicar que va a haber algunas diferencias en cómo vamos a hacer esto Como previamente hemos marcado Queremos comenzar la discusión en torno a características y detalles de implementación Un poco más temprano del proceso de lo habitual Esto significa algunas cosas En primer lugar, os vamos a mostrar algunas características individuales Que no estamos todavía listos para mostrar Ah, vale Os vamos a mostrar algunas de las características individuales Pero todavía no os vamos a mostrar un vistazo general A nuestro siguiente lanzamiento en conjunto, ¿no? En plan, al siguiente DLC Esto, por supuesto, llegará en un futuro cercano En segundo lugar, vamos a mostrar un vistazo temprano en algo que hemos estado trabajando Y esto viene con algunos recovecos Con algunas advertencias que podéis esperar Mucho diseño está en progreso Parte de la interfaz Y parte de jugabilidad Por último, vamos a producir estos diarios de desarrollo Que se llaman esquina del desarrollador O rincón del desarrollador Cada dos semanas En vez de cada semana O sea que este O sea que el siguiente DLC igual en noviembre o algo así, ¿no? Qué locura Bueno, es lo que hay, chicos Es lo que hay Al menos tenemos novedades, ¿no? Antes de empezar os quiero echar un vistazo rápido A la directiva de la característica a la que vamos a echar un vistazo Las conferencias de paz O sea que reworking a las conferencias de paz, ¿no? Nuestros objetivos principales son Crear un sistema que recompense la participación adecuadamente Recordemos que a día de hoy La participación en Joy 4 Va en función de la cantidad de peña que ha muerto de cada país Que es muy random Es muy random, literalmente Permitir un conflicto y una resolución de conflictos Que esté dentro del estilo de la conferencia Crear una economía limitada dentro de las conferencias En las cuales puedes sacrificar tus objetivos Para asegurarte de resultados más inmediatos Y producir resultados realistas En cuanto a la que a la IA se refiere Así que vamos a hablar con Yaboy Bobby Para hablar más profundamente de los detalles Es ridículo cuando tenía salvos de aliado, literal, ¿eh? Hola a todos En los meses pasados hemos estado trabajando En rehacer el sistema de paces de Joy 4 No es un secreto que las paces de Joy 4 Tienen un gran problema Tienen muchos problemas Combinando esto con el hecho de que Es una interfaz muy difícil de intentar aprender cómo utilizar Es una de las características Que menos le gusta a la gente Y que más 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 se quejaba la gente, ¿no? Hemos tomado un gran salto De cómo funciona el sistema ahora mismo Y os queremos mostrar Lo que depara el futuro para las conferencias de paz El primer alejamiento principal Que hemos hecho desde el sistema pasado Es cambiar de reclamar absolutamente los territorios A un nuevo sistema En el cual reclamas Reivindicas los territorios Que tienes reclamados o algo así En el antiguo sistema Una vez alguien reclamaba un estado Ya estaba, ¿no? Esta reclamación estaba bloqueada Y nadie podía interactuar con esta reclamación más Ahora los jugadores pueden contestar Otras interacciones en la conferencia Vale, vale Para que Si estoy entendiendo bien lo que significa esto, ¿vale? Tú cuando en una conferencia de paz pedías un territorio Ya estaba Ahí se terminaba la cosa Te lo quedabas tú Pero parece que ahora Vas a poder contestar O crear una discusión En torno a quién se llevó un territorio en concreto Vale, vas a poder reivindicarlo tú también A cambio de un coste Contestar un territorio que ya está reclamado Va a venir con unos impuestos de puntos Y cada vez que reclamas un territorio Que ya está reclamado, insisto El precio de esta reclamación va a ir creciendo cada vez más Esto efectivamente va a hacer que Sea una especie de subasta Entre todos los jugadores O todas las partes relacionadas Y que quieran un estado en concreto Esto debería tener resultados interesantes Y permitir a aquellos participantes De nivel medio o bajo Tener más agencia En lo que quieren hacer con la paz Vale, me resulta bastante interesante y chulo esto O sea, simplemente que tenga un poquito más de profundidad esto Ahora podrás robarlo en plan bien Pero es interesante, ¿no? Porque tú, por ejemplo Si te quieres llevar mucho territorio En una paz Vas a tener que reclamar muchos territorios Pero si tú quieres un territorio en concreto Vas a insistir mucho en ese territorio Y probablemente Probablemente, perdón Te gastes ahí todos los puntos que quieras En reclamar ese territorio O sea, que al final del día Si tú quieres muy fuerte un territorio Probablemente te puedas hacer con él Mientras que si quieres muchos territorios en general Te vas a despreocupar Solo con esto ya tiene muchísima más profundidad Las paces en Hoi 4 Habrá que ver el coste que tenga Yo supongo que son los puntos de victoria, ¿no? Aquí Brasil se prepara para poner su parte en la subasta Sobre el Chaco Boreal Que está reclamado por Argentina A ver cómo es esto Esta acción le cuesta 11 Y está multiplicado Porque ya está contestado Y no ha recibido contestación en 3 turnos Esto me recuerda mucho A cómo se colonizaba en victoria 2, chicos Si os acordáis Es un poco este estilo Vale Estas... Es que BID no me acuerdo cómo se traducía al español Esta oferta Contestable Ayuda a solucionar algunos problemas Pero Puede que otros persistan Uno de los más obvios Bueno, me da igual un poco el sistema antiguo, ¿no? Vale Hemos estado también pensando en el orden de los turnos Y en cómo estructurar los turnos en general Lentamente llegamos a la conclusión de que Cualquier sistema Con un orden de turnos visible Sin importar de cómo estuviera Estructurado Pondría a algunas personas en desventaja O ventaja dependiendo Del orden de turnos Esto lleva a la creación de lo que hemos llamado El sistema de ofertas a ciegas BID es como apuestas, ¿sí, no? El concepto principal De este sistema De ofertas a ciegas Es que todo el mundo va a actuar De manera simultánea ¿Vale? Esto funciona De la siguiente manera Cada turno Cada participante De la conferencia de paz Va a utilizar sus puntos Para hacer ofertas Cuando cada jugador Haya terminado de hacer sus ofertas Todas las ofertas Serán evaluadas De golpe, ¿no? ¿Vale? Las ofertas tienen un coste fijado Como ya tienen las reclamaciones actuales Pero ahora va a haber modificadores Si, por ejemplo Dos participantes Han hecho una oferta En el mismo estado Este estado será marcado Como estado contestado Y los jugadores relacionados Tendrán la mayoría De sus puntos Devueltos, ¿no? Los puntos que se han gastado En pedir este estado Los tendrán devueltos, ¿no? Y Conforme pasen las rondas Se va a ir encareciendo Se va a ir encareciendo El precio de ese estado, ¿no? Vale Este punto estáis pensando Vale, pero Si consigo puntos cada turno ¿Cuándo terminará la conferencia? ¿No? Porque ahora se estará apostando Infinitamente, ¿no? Y cada vez estás siguiendo Con puntos Y ya un punto Que sea infinito La conferencia de paz, ¿no? Vale Nos ha llevado Al desafío final Nos ha llevado esto Al desafío final Que son puntos limitados ¿Vale? Parece que nos van a limitar Los puntos Cada participante Tendrá un límite De puntos Durante el curso De una conferencia De forma basada En su participación En la guerra Vale Cada turno Van a ir distribuyendo Esos puntos Y todo esto El trabajo Viene de lado De que están reequilibrando Cómo se calcula La participación En la guerra ¿No? Interesante Sí, señor Vale Este trabajo Viene con el Reequilibrio De participación En la guerra Y encontrar Lo que consideramos Un buen techo De puntos En una conferencia Los puntos limitados Significan En algunos casos Que algunas naciones Que estén perdiendo Sobrevivirán Con más territorio Del que deberían O el que lo harían Previamente Pero esto debería ser Un caso general En general Pensamos que esto crea Una experiencia De juego Bastante divertida Y de alguna manera Tensa Más allá De estos tres Cambios grandes Que hemos listado Va a haber un número De cambios pequeñitos Ajustes Y temas de reequilibrio Al coste de interacciones Y a la participación De todos modos El asunto Es que todo esto Está en una fase De trabajo Muy temprana Y queríamos concluir Esto ¿No? Que guay Vale Pues en principio No nos garantizan O sea Nos garantizan Que dentro de dos semanas Va a haber otro diario Desarrollo cien por cien Puede que la semana Que viene Haya otro Pero que no sea Una Un rincón Del desarrollador O sea Cien por cien Dentro de dos semanas Vamos a tener Otro rincón Del desarrollador Pero No sabemos Que la semana que viene Habrá uno Han dicho que es muy pronto Y que es muy temprano O sea Que este DLC mínimo Lo esperamos Para finales de año Obviamente Esto no es parte del DLC ¿Vale? Esto sería Parte del juego base Esto es gratuito Lo que estamos viendo hoy Por si alguien Se lleva las manos A la cabeza Esto es gratuito Cien por cien Porque es parte Del rework A un asunto Que es parte Del juego base ¿Vale? Pero muy guay Tío Es algo que Llevaba sin tocar Desde el lanzamiento Del juego Que funcionaba bastante Pocho Bueno igual se ha reclutado Un poco En algún parche Pero muy guay Tío Me alegro de que De que cambien Las Las paces Por fin ¿Qué ha metido el juego? Y cuatro han anunciado Que están rehaciendo Las conferencias de paz Muy chulo Si señor Muy muy chulo Muy chulo Si señor Vale Dadme un segundo Que pongo Algún tweet Y continuamos Con la campaña Del EU4 ¿Vale? Suena una mierda Totalmente Bueno suena una mierda Es que Es un poco extraño Y continuamos De la campaña Y continuamos Y ya está.